Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, primero de todo decir que bueno, que he puesto un tuit antes mencionando pues a Sony, Playstation Europa, Ask, Playstation y demás de si la gente quiere una compensación por la caída de PSN, retuit si quieres una compensación por la caída de PSN lo pondré en la descripción por si queréis darle retuit y demás, a ver si así pues yo que sé conseguimos que den, aunque sea pues el plus, los días que hemos perdido, ¿no? por intentar pues tampoco pasa nada y además pues bueno, yo creo que se puede lograr algo bueno, lo que voy a hacer ahora mismo no es 100% seguro, ¿no? lo estoy viendo en muchos vídeos y demás y digo, coño, pues se lo traigo a esta gente a ver si le funciona o no le funciona y bueno, así pues por lo menos alguno que otro puede jugar de hecho, Playstation acaba ahora mismo, hace 4 minutos, de decir que bueno, que saben que la gente está experimentando dificultades para iniciar sesión y demás esto como digo, no es 100% seguro que te funcione, ponedme en los comentarios a mí me ha funcionado, a mí no, a mí sí, a mí no, a mí sí, a mí no, ponedmelo y ya está, así sabemos más o menos el porcentaje de la gente que le funciona y a la que no básicamente nos tenemos que ir a ajustes, luego después de ajustes nos vamos a red después de red, configurar una conexión a internet yo lo tengo por wifi o por cable, creo que por cable, sí lo damos a personalizada, si tenemos wifi, pues wifi, básicamente le damos a automático, esto, lo de la dirección IP lo del DMZ, DHCP, no especificar el DNS automático y lo importante es el MTU, este de los cojones parece ser que cambiándolo a en vez de 1500, 1473 pues nos dejaría conectarnos así que bueno, vamos a hacerlo, 1473 terminado y siguiente no usar y bueno, probar conexión a internet supuestamente así le funciona a mucha gente mira, la conexión ha servido, se ha interrumpido de repente nada más iniciar sesión o sea, a mí, por ejemplo, no me funciona, ¿no? pero a mucha gente, pues parece decir que esta mierda, pues sí que le está funcionando yo la verdad, a mí como digo, pues nada ni puto caso voy a volverla a probar otra vez personalizada automático no especificar automático manual el DMZ ahí, el MTU ese que diga y no usar vale, vamos allá probar conexión nada, error como veis se cae y nada más así que bueno, esto pues no está funcionando mucho que digamos por lo menos a mí no funciona a otra gente os parece decir que sí que le está funcionando bastante o sea, es bastante flipante que a algunas personas sí que les funcione la verdad y bueno, no sé chicos como veis a mí no ha funcionado mucha gente me está diciendo a mí sí que me funciona Ángel comentaron un vídeo y demás a mí como veis pues no así que bueno si no funciona lo volvéis a cambiar a 1500 por si acaso es algo eso una puta rayada o algo que luego se nos jode algo y bueno así no perdemos el tiempo pero bueno como digo pues Sony reconoce que hay otra vez problemas de PSN esto es la mega polla el mega rabo el mega el mega pollón super grande el vamos la pollitax para que no vamos a engañar así que nada nos vemos en el próximo vídeo y nada disculpadme si no os ha funcionado y nada no me lo agradezcáis si os ha funcionado no nos falta nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao